Quiero Tristeza me da Y me ha locura Tristeza me da Siempre amargura Y la comparación Te tengo Yo El amor Yo El amor El amor Tristeza Soledad ya en mi corazón No llore Más por ti mi corazón Lo guarde al silencio Por tu amor No llore Más por ti mi corazón Lo guarde al silencio Lo olvide y ya Quiero Quiero Deja de amar pensar So que mi tormenta No lo pueda comparar Tristeza Tristeza Y me ha locura Amor y llorar Siempre amargura Y me ha locura 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 Tristeza Tristeza Y me ha locura En mi corazón Lo guarde al silencio Aguardo a ti No llore más por ti mi corazón Lo guarde al silencio Llora que por ti 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 Gracias por ver el video